¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo viadito. Hoy en un video un poco distinto. Hoy es sábado previo al torneo, al tercer torneo de la BOA que hace Johnny Martínez. Le mandamos un fuerte abrazo. Estamos acá, tengo todas las cosas casi listas para preparar una masita que me pasó el señor Vicente de Iorio, gran pescador ahí. Esta la vamos a llamar la masa de Iorio. Es una masa que tiene muy fácil preparación. La vamos a probar mañana seguramente a la BOA. Es un torneo que se hace de la mañana a 13 horas que seguramente lo van a ver mañana domingo se concursa y seguramente lo van a ver el lunes porque voy a llegar y seguramente me voy a poner a editar. Así que bueno, les voy a mostrar más o menos los ingredientes. No, más o menos no. Les voy a mostrar los ingredientes como son para que ustedes puedan hacerlo igual de la misma manera. Está todo... Si ustedes logran respetar... Les digo lo mismo que me dijo Vicente. Si lográs respetar las proporciones sale justo y la masa no se separa del anzuelo. Que eso está muy bueno. A la hora de encarnar está muy bueno. Y se logran... La verdad que acá les dejo, acá arriba, les dejo acá. Les dejo el videito donde estuvimos probando esta masa que la verdad no hubo bárbaro. La semana que viene seguramente van a ver otro video más donde agarramos boas muy lindas en el mismo lugar y en Malecones de Berizo. Unas boas que las pesamos inclusive con la balanza, superaron los 4 kilos. Así que vale la pena, vale la pena intentar esta masa. Es una masa dulce muy buena. Así que bueno, vamos que les muestro las proporciones. Así queda justo. Igual en la descripción del video van a tener todo al pie de la letra, todo lo que tienen que hacer. Les recomiendo tener una balancita cerca para pesar todo, para que vean que sale todo igual. Vamos. Bueno amigos, acá tenemos un poquito lo que vamos a utilizar. Tenemos harina de centeno. Son 100 gramos de harina de centeno, 100 gramos de harina común y 100 gramos de polenta o harina de maíz, como quieran llamarle. Vamos a necesitar un huevo. Vamos a utilizar una tapita de estas de los bidones de 5 litros para medir el vainillín, que va a ser una tapita de ras. Y le vamos a poner un cucharadón de orégano. ¿Está bien? Y además a eso le vamos a agregar, acá yo tengo dulce de batata, que yo ya lo tengo pisado con el tenedor, que yo se lo recomiendo hacerlo así, como me lo recomiendo Vicente. Y bueno, como les dije hace un ratito, lo ideal es tener una balancita de estas, de estas, que no son una gran cosa, para pesar los ingredientes y que la masa salga justa y no haya desperdicio después de ver a ver si hay que agregarle, porque si queda muy floja hay que agregarle harina y si queda muy dura hay que agregarle agua, es un quilombo. Así que con estas proporciones, con 100 gramos de dulce de batata, 100 gramos de harina común, 100 gramos de polenta, 100 gramos de harina de centeno, que si ustedes la huelen es dulce, está muy buena. Y un huevo, vamos a estar casi hechos. Ah, y la tapita de vainillín, por supuesto que ahora la vamos a ir, yo les voy ir mostrando como agregar. Vicente me recomendó que agarre la harina y la meta toda en una bolsita, la mezcle acá adentro, después queda acá adentro con el dulce de batata, con el vainillín, el orégano y el huevo, mezclemos aparte y después juntamos todo y nos va a quedar una masa bastante consistente. Así que bueno, me acomodo y les muestro como hacemos. Bueno, bien. Les recomiendo, esperen que como un poquito más la cámara, ahí estamos. Les recomiendo que prueben la bolsita, si, la cerramos acá y la soplamos, a ver si está pinchada, porque si no vamos a hacer un desastre. Así que bueno, vamos a poner primero la harina más, la harina común, que es la más liviana. Arriba le vamos a poner, no se, dejan todo acomodado, si no después me cagan a pedo, como nos pasa a todos. Le vamos a agregar la harina de centeno, y arriba de la que sería más pesada, que es la harina de maíz, o mejor dicho, la polenta. Ahí. Tenemos todo. Bueno, cerramos un poquito acá, empezamos a mezclar, mezclamos, mezclamos, mezclamos bien, mezclamos bien mezclado. Ahora yo voy a adelantar un poquito, pero lo voy a mezclar unos minutos para que esto quede bien, bien, bien mezcladito, y nos quede una masa bastante consistente. Yo lo adelanto y ahora pasamos después a la siguiente parte. Bueno, una vez que tenemos la harina mezcladita, yo ya la puse en un bol, donde después voy a verter la parte líquida, lo vamos a dejar por un lado, vamos a agarrar el dulce de batata, ¿sí? A esto le vamos a agregar el huevito, lo vamos a romper acá, para no hacer mucho lío. Soy bastante bueno rompiendo los huevos. Como verán, tengo la camarita en el pecho, así que bueno. Vamos a agarrar el vainillín, que lo tenía por acá, exactamente. Yo uso este, vainilla la reina, es lo mismo. Son cualquiera es bueno, la idea es que le dé aroma y que esto quede buenísimo. Yo le rompo el pico porque es más fácil. Vamos a agregar una tapita al ras. Acá es donde la podemos cagar y se nos puede caer todo. Ahí está, una tapita al ras, volcamos. Esto aromatiza un montón a la masa, ya se van a dar cuenta que entre la harina de centeno y el vainillín queda espectacular. Bien, y vamos a agarrar acá, yo le voy a meter un cucharón de estos, de los grandes. A ver si entra perfecto. Una cucharada sopera de orégano. Ahí estamos. Perfecto. Dejamos todo acomodado, así no nos retan. Dejamos todo por acá. Bien. Y con un tenedor vamos a empezar a mezclar esto que tiene un aroma, ya les digo, miren, queda espectacular. A ver si se ve mejor ahí. Ahí con más luz mejor. Esto tiene un aroma. Dan ganas de comerlo. Acá hay una cucharada sopera de orégano. 100 gramos de dulce batata. Un huevo. Y una tapita sopera de un bidón de 5 litros de vainillín. Bueno, mezclo bien y les muestro cómo sigue. Bueno, tenemos todo. Esto quedó algo así, para que se den una idea. Miren cómo quedó. Bien líquido. ¿Sí? Esto lo vamos a agarrar. Se lo vamos a ir agregando a la harina. ¿Sí? Vamos a ir haciendo un agujerito en medio. Esto es como cuando hacemos, no sé si alguna vez se hicieron pan o se hicieron pizza. Yo lo voy uniendo poco a poco. Trato de incorporar para que todo quede con una consistencia adecuada. Todo vaya llegando el huevo y todo lo demás. Ahí vamos. Va a parecer, va a parecer que nos va a faltar líquido. Pero no se desesperen. Amásenlo bien. Porque después esto va a ir mejorando. Bueno, se me habían escapado los chicos de la pieza. Tuve que frenar el video porque si no, empiezan a corretear y a hacer un lío acá. Es muy difícil filmar en casa. Pero bueno, acá estamos. Bueno, vamos a empezar a unir esto. De a poquito, de a poquito, de a poquito. Cuando ven que empieza a tomar forma, empezamos a usar las manos. ¿Sí? Ya que tengo las manos y me las voy a ensuciar. Vamos a sacar lo que queda acá. Hasta la última gota, quien diría. Ahí. Bien, bruto lo mío. Ahí estamos. Total, las manos se me van a enchastrar. Así que, bueno. Vamos a empezar a incorporar de afuera hacia adentro. Así, vamos a ir formando la masita. Ya se van a dar cuenta que las proporciones dan justo. Y es una masa que da muy buen resultado. La verdad la hemos usado ahí en los malecones y nos ha dado un buen resultado. Esta masita le mandamos un saludo al señor Vicente de Iorio. Gran pescador. Ahí pueden visitarlo en el Facebook. Este. Y si quieren ir a pescar a los malecones, le pueden pegar un llamadito también. Él le va a dar una manito con eso. Tiene todos los points marcados. Así que, bueno. Bueno, miren cómo va tomando forma. ¿Ven? Todavía está húmeda la masa. Así que todavía puedo seguir incorporando la harina que me queda. Así que, vamos a seguir amasando. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Hasta que toma la forma necesaria. Y ahora les muestro cómo queda terminada la masita para que ustedes puedan hacer lo mismo en su casa. Bueno amigos, después de unos minutos de amasado, este es el resultado. Miren qué linda masa. Miren cómo quedó. Está espectacular. No hace falta que la cocinemos. Quedó una masa muy consistente. Yo se la recomiendo. Tiene un muy buen aroma. Estas las vamos a guardar ahora mismo. La vamos a meter en una bolsita para mañana para el concurso. Es una masa que sirve tanto para las carpas como para las bogas. Así que, bueno. Espero que les guste. Espero que puedan hacerlas en su casa. Yo tardé en amasarlo, no sé, tres, cuatro minutos. Recuerden que si ustedes sienten que está muy dura la masa, yo no les recomiendo echarle agua, sino que humedezcanse las manos, en todo caso en la canilla. O le agregan tres, cuatro gotitas de vainillín y siguen amasando. Pero yo no les recomiendo que le echen agua porque si no después se les va a pasar y no va a quedar con esta consistencia. Así que la idea es que la masa, a ver si se está viendo bien, si la masa quede, ven como es bastante pegajosa. Eso es lo que hace el huevo. Así que bueno. Espero que les sirva. Espero que les guste. Dejenme abajo si quieren saber cómo hacer alguna línea para las bogas, o si quieren saber algún tipo de carnada en particular que les haga. No hay ningún problema. Seguramente traigamos algunas recetas al canal. Les mando un saludo a Sergio, al pelado de lo que se pesca, se come. Recomendación de él. Bueno, yo también como mucho del pescado que pesco. Así que bueno. Seguramente traigamos alguna receta al canal. Así que bueno. Dejenme en los comentarios que les pareció. Y no te olvides. ¿Dónde lo ves? Por Willy Pesca. Chau amigos. Que anden bien. Chau.